Señoras y señores, bienvenidos a otro video más de Cubo Urbano Noticias. Espero que estén bien. El día de ayer tuvimos par de entrevistas buenísimas sobre el tema este, el dinero de Limay y Limay ha contestado. Limay respondió. Esto lo voy a traer en no solamente minutos, pero antes de empezar, mira para acá lo que hizo SixtyNine, el rapero este mexicano-americano. ¿Cómo regaló tu dinero este? Estaba a ir al club. Estaba a lanzar $20,000 en el club. No acabo de ir al club. Estoy about to leave New York City, en mi camino al aeropuerto. He visto a esta familia. Estaban dando flores para alimentar a su familia. Lo que voy a hacer es ir a ellos y les daré $20,000. Básicamente, disculpenme, es que yo lo entiendo y se movida que quizás haya alguien que no lo entienda, que no habla inglés. Tiene $20,000 que iba a gastar en la discoteca, al final no fue a la discoteca y yéndose de Nueva York, en el camino al aeropuerto, vi una familia que vende flores. Y ahora iba a golpear en el club. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes eso? Estoy fuera, eso es un hecho. ¿Todo bien? Sí, sí. Sí. Nada. Les quiero, les quiero dar $20,000 a ustedes. Ok. Y se lo reparten como los amigos o los paisajes. Está bien. Gracias. Dios te bendiga. Mil gracias. Oh, sí. Nos caíste como del cielo, que Dios te bendiga. Sí. Eh... Vamos a orar por ti porque te vayamos. Bueno, no. Eso es lo que estoy hablando de gangsta karma, hermano. ¡Eres definitiva para mí, hermano! ¡Eres definitiva para mí, hermano! ¡No tú gangsta para eso, hermano! Bueno, $20,000 se los regaló a una familia. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, noticias buenas. Eh... Osmani iba a ser sorprendido, pero arruinó la sorpresa, como me dijo anoche en un live. Laura le tenía a preparar la sorpresa de ir a Jamaica para ver a sus padres. Al final él se dio cuenta, pero bueno. Mira para acá cómo fue el encuentro después de dos años y medio, casi tres, de Osmani con su familia. Ahí, ahí está. Aquí está la hija de mi hermano, que no sabe nada. Ahí está la hija de mi hermano, que no sabe nada. Espérate. Ahí está. Espérate, mira para acá. Mírate para acá, mi mamá. Espérate, mi niña, bella. No. Espérate, mira, ahí está mi papá. Ese es mi papá. Espérate. 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 yo 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 en la hora mira los juguetes que te tengo aqui mira esto, ven para acá mira los juguetes que te tengo aqui tienen que estar cansados no? ay, tienen que estar cansados hermano y fuimos en el día donde sea juguetes de los hermanos mi hijo mi hijo mi hijo ya para allá mi hijo chacho mi hijo el fin lo conocemos a mi son ay mi hijo no lo acuerdo mi hijo mi hijo mi hijo hola mi hijo 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 ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Tú no sabías nada, no? ¿No? ¿Te sorprendió todo el mundo? Qué bendición, carajo. Qué buena familia, qué bendición. Dijiste que no ibas a llorar. No, no está. Solo que tenemos tremenda alegría. Muchachos, es el tiempo de la ley. No, 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 no. Estoy nervioso hace tantos días. Yo descubrí que me traían a mi mamá y a mi papá para acá. Y tremenda sorpresa. Así que vamos a hacer el live que ahora vamos a disfrutar de la familia. Y ustedes ojalá que tengan un momento así. Ya saben. Dejan con Chaco el tour. Ahí lo tenían, ahí lo tenían. Muy, 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 muy contento él. Óyeme, hablando de más cosas buenas, Blind, si le dedico unas palabras a su hijo. Cuando tu hijo, sin que le preguntes, te dice que te llama. Ay, espérate. Eh, espérate. Espérate. Es que son dos historias. Cuando tu hijo, sin que le preguntes, te dice que te llama. Eso quiere decir que estás haciendo el trabajo. Te estás haciendo bien el trabajo de papá. Ellos no mienten. Amor del puro. Y la otra historia fue. Lo que. Esta está un poquitín. Esta es más cortica, pero dice más. Lo que te toca por derecho, nadie te lo quita por despecho. Ay, mamá. Parece que hay alguna bronquita por ahí o algo. No sé. Pero bueno, esas fueron las palabras que le dedicó Blind en sí a su hijo. Y yo como padre, sí. Es muy bonito cuando. Cuando un hijo te dice que te quiere o te abraza. Así de la nada. Cuando le nace eso. Eso es bien bonito. Pero bueno. Hablando también de reuniones, despedidas y todo. En el último concierto ahora de La Diosa en Cuba. Donde estuvo presente Romay. Yo voy a decir Limay. Romay. El último concierto por ahora. La Diosa se va a girar, pero ella regresa para Cuba. El último concierto por ahora porque ya se van pronto. Le hicieron como una serie. Como un motivito. Le hicieron una despedida ahí. A los rimando. A Romay. Mira para acá. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Todo bueno. Bueno, María, todo lo que está presente aquí es el concierto de La Diosa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días hombre siempre es un problema. Pero yo he trabajado en mi inteligencia emocional y ahora agarro los problemas por la mitad. Mira, yo sé que me van a matar, pero les recuerdo, él fue quien me trajo la idea y me dijo, oh my God, ya me acuerdo de ti. Claro, eres muy tóxica, tienes que hacer este estilo. Y nada, la idea fue graciosa, la hicimos y lo bueno que él tiene es que, por ejemplo, y esto es muy importante para la vida. Cuando tú tienes un problema, sea de cualquier tipo, sentimental o un problema de discapacidad, todo está en ti como tú lo tomes. Bueno, ahí fue lo que, eso fue lo que expresó. Yo creo que sí estaba un poquitico fuerte y que se le fue un poco la mano por esa parte. Aunque él te diga, sí, vamos a hacerlo, dale, no importa, no hay problema, yo me siento cómodo con esto. Hay personas que no se sienten cómodas y hay personas a quien les puede herir sentimientos. Yo lo vi un poco fuerte, un poco fuerte. Vamos para lo que entraron a este video. Después de las declaraciones ayer, por parte de varias personas con respecto al dinero de la niña Legna, relación con Limay, Clarita y todo. Bueno, Limay sacó un video donde estaba indirectamente, directo respondiendo a toda esta situación. Miren para acá. Esta es mi respuesta para todo lo que pase de aquí a muchos años, porque van a seguir pasando. Mi respuesta es esta. Escúchala bien. Escúchala bien. Yo, Limay Blanco, soy feliz ayudando a las personas. Paguen como paguen. Malagradecidos o no malagradecidos. Soy feliz ayudando a las personas. Soy feliz. Estar toda la madrugada, cuando tú estás durmiendo, yo estoy despierto para ayudarte a ti. Yo soy feliz porque soy cristiano. Y por una palabra que me atacan mucho los cristianos diciéndome, no somos salvos por obra, sino por fe. Pero hay otra que dice, pero enséñame tus obras a través de la fe. Estas obras tan lindas que hace el ministerio, Cristo cambia vida, es para agradar a Dios, para Dios. Comentarios. Cuando veas a una persona en el piso, pásale por arriba, no entra conmigo. No ayudes jamás, nadie, Limay, que la gente son maravillosas, no entra conmigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es mi juez. Todos los problemas, mi alegría, se las dejo en las manos de Dios. Mi tristeza, en las manos de Dios. Mis encajoramientos, en las manos de Dios. Mi silencio, porque he tenido que callar mucho de casos, de cosas que están saliendo ahora. Se las he dejado, porque el tiempo... Esto no es nada más que dar una respuesta para limpiarse, no, escuchen los detalles. Déjame ponértelo de nuevo. Encajoramiento, en las manos de Dios. Mi silencio, porque he tenido que callar mucho. De casos, de cosas que están saliendo ahora. De cosas que están saliendo ahora, que ha tenido que callar. Ayer hubo unas revelaciones donde... Y después me escribieron un par de personas que estaban bien molestos con Maylin, la mamá de Lerna. Que donaron dinero para Lerna, se sacaron dinero de su bolsillo y se enteraron de que ella cogió el dinero para cosas de Cuba. Para sacar gente por Nicaragua. Para ayudar a comprar cosas para Cuba. Cuando el dinero, sí, se sabe que en Cuba hay problemas. Pero el dinero no era para eso, el dinero era para ayudar a Lerna. Porque todos aquí tenemos familia que quiere salir de Cuba, familia que necesita cosas en Cuba. Y no le mandamos las cosas con ese dinero, porque lo que hicimos fue ayudar a Lerna. A mí me escribieron varias personas bien molestos que donaron una suma grande de dinero. Se la he dejado a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti. Dios te bendiga. Y antes de criticar, averigua porque dice la Biblia que de cada palabra ociosa daremos cuenta en el reino de los cielos. Ya, me levanté con el cristiano alterado. Dale, Dios te bendiga. Bueno, esa es la respuesta de Alemán. Yo creo... Que aquí hay muchas cosas que no se han dicho. Y llevo a mi conclusión personal. Y es que la mamá de la niña no lo está contando todo. Porque una persona le dice una cosa, otra le dice otra. Y es una lástima porque todo se basó en la causa de Lerna, que necesitaba el dinero para la operación de los ojos, que tenía cáncer. O sea, una causa conmovedora. Y que haya caído todo en esto. Pero bueno. Señoras y señores, recuerda, suscríbete a mis redes sociales. Cubano Noticias en Facebook, en YouTube, Cubano Noticias-bajo, en Instagram. Y si estás buscando un carro, si estás buscando, quieres comprarte un carro, recuerda... El carro que tú quieras, estás acabado de llegar, tienes buen crédito, tienes más crédito, tienes crédito regular... Él te lo consigue. Nuevo, de uso, lo que tú quieras. Llámalo, dile que vas a departirle. Alex, tu tócalo, Alex Cubano me mandó para acá. Y me hace falta que me ayude, es que necesito un carro. Y él te va a sacar de ahí manejando. Te lo garantizo yo. Señoras y señores, como siempre les digo, suscríbete a este canal. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos. Cuídense. Cuídense.